Vamos a agradecerle a la doctora, infectóloga Gabriela Piovano, del Hospital Muñiz. Gracias por tu tiempo y gracias como siempre. Estoy desorientado, como dice el tango. Estás desorientado y no sabés. Digo, porque por ahí uno lee el mundo, lugares del mundo, y dicen que podría haber una cuarta ola. Por ahí alguna provincia dice, sáquense el barbijo. Otras dicen, en la provincia de Santa Fe, concretamente va a ser obligatorio el barbijo para la secundaria y la universidad, no para los más chiquitos. Entonces, contame dónde estamos parados con este bicho de miércoles y qué estás viendo para adelante ahora que va a arrancar la época de frío. Quizás ya arrancó un poco el frío. Bueno, en realidad, bueno, te acordás que hace poquitos días venía la noticia supuestamente de que Europa declaraba el fin de la pandemia, ¿no? Así que bueno, bueno, no sabés si es que esta gente no se comunican entre ellos, ¿no? En un lado, por ejemplo, por ahí decretan el cierre de los lugares y en el otro lado dicen que se terminó la pandemia. Bueno, la misma Marta Cohen, que ya aparentemente no dice más que es el último día que muere gente en Inglaterra, ¿no? Porque ya es como la cuarta vez que lo dice. Y bueno, la verdad que el problema no es el bicho, ¿no? El problema es, evidentemente, el manejo que está haciendo, digamos, la población y, bueno, los gobiernos, ¿no? Con la pandemia, claramente. Porque, bueno, nosotros venimos de haber transitado una tercer ola muy efervescente que, gracias a la vacunación que hubo, a la adherencia de la población también, ¿no? A la vacunación, digamos, al manejo que tuvo el gobierno realmente trayendo muchísima diversidad de vacunas, lo cual nos dio entonces un número importante como para tener una población vacunada, por ejemplo, más de un 90% con la primera dosis, más de un 80% con la segunda dosis, más de un 70%, más de un 50% con la tercera dosis. O sea, realmente, un sistema, digamos, que demostró entonces, lo pudiste verificar entonces con una altísima tasa de infecciones y una muy, muy baja ocupación de camas de terapia, donde ahí también volví a saber un alto número de no vacunados y personas, digamos, entonces en ese grupo, personas de riesgo y personas de no riesgo y dentro de los vacunados, personas de riesgo. O sea, que esto te demostró, y una proporción de 34 a 1, o sea, que esto demostró la eficacia de las vacunas para prevenir, sobre todo, la enfermedad grave. Ahora, esta protección que tiene la Argentina, ¿no es cierto?, que no la tiene todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque justamente dependió de esta vacunación. Entonces, África no la tiene, sectores de Europa no la tienen, el resto de Latinoamérica no la tienen, sectores de Estados Unidos no lo tienen. ¿Por qué? Porque o no tienen vacunas o no quieren vacunarse. Entonces, ahí... ¿Cuál de las dos hoy es el mayor problema? O sea, que no hay vacunas en determinados lugares o que hay sectores que ya decidieron... Yo me recordaba a una tía mía, ¿no?, que fue secretaria de la Facultad de Bioquímicos en Santa Fe, y me decía, yo a mis hijos no los vacuno. Y yo le decía, tía, pero si todo lo que está alrededor es tuyo y ya están vacunados, nadie te lo va a infectar, ¿no? ¿Se entiende...? Claro, el tema es que las vacunas que se elaboraron para el coronavirus no previenen la infección. Entonces, no nos va a servir para prevenir que alguien no vacunado no se infecte. Este es el tema. Entonces, no le va a prevenir si se iba a enfermar gravemente que se enferme gravemente. O sea, el tema... Cualquiera de las dos situaciones... Vos me preguntás, ¿qué es más peligroso? ¿Que no haya vacunas o que no se quieran vacunar? Las dos cosas son peligrosas. Las dos cosas... Obviamente, tener vacunas y no usarlas es menos peligroso porque cuando las quieras usarlas, tenés. Si no las tenés, cuando quieras usarlas, no las vas a tener y entonces igual no vas a poder tenerlas. El asunto es no estar vacunados. Entonces, ¿por qué? Porque a vos lo que en definitiva te importa no es que la gente por ahí se sienta un par de días con chuchos de frío, con fiebre, se sienta un poco mal, y se quede en la cama aquello dos o tres días y no vaya a trabajar cinco días. A vos lo que te importa, obviamente, es que la gente se muera, que la gente escupie la cama en terapia y es que un montón de días el gasto que te representa a vos y que hablar lo espiritual, lo psicológico, lo social... Bueno, todo eso que representa una enfermedad más grave... Incluso desapareció el fantasma que asociaba el COVID con la muerte. Me parece que desapareció ese fantasma en el grueso de la población. Claro, bueno, pero está bien. Y vos tenías en paralelo la enfermedad y la muerte. Pero murieron 120.000 personas. O sea, en esa conquista fueron 120.000 almas. Y tampoco tenemos asegurado de que no se genere, digamos, en esos otros sectores del mundo donde no están vacunados, entonces no conocen la inmunidad, ninguna inmunidad, y se genere entonces una nueva variante que escape y que también ocasione, por ejemplo, una enfermedad pese a que estamos vacunados. Entonces, en ese sentido, realmente no tenemos la garantía, si bien, digamos, en el modelo teórico, la Argentina tiene la mejor, digamos, perspectiva. O sea, vos pensás que con cada nueva ola de coronavirus nosotros cada vez vamos a tener mejores defensas y cada vez menos gente se va a morir. Y también es cierto porque ya se murieron anteriormente con las horas anteriores. Entonces, cada vez queda menos gente a morirse. Pero también que cada vez más gente va a estar inmunizada, porque cada vez menos enfermedad dolorosa, vamos a decir así, vamos a tener. Pero, obviamente, para el resto del mundo igual significa gente a enfermarse y a morirse, y estamos hablando de gente que nosotros conocemos y estamos hablando de familiares y gente querida. O sea, yo creo que el tema acá, y ahí es donde uno lo emparenta un poco con el tema de la dictadura, de los desaparecidos, de los 30.000, de los 120.000, ¿no? O sea, la indolencia. La indolencia a la que se empieza a meter, porque si bien, obviamente, se trata de una infección que se transmite por vía aérea, entonces es difícil, evidentemente, prevenirse, pero también es verdad que hubo un manejo político de empuje hacia infecciones y hacia que la gente se contagie, que se enferme y se muera, como manejo político para denostar a un gobierno. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, llevar entonces, cuando conviene, cuando conviene, cada muerte es este, no sé qué, cuando conviene, bueno, nada, bueno, se van a morir, bla, 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 bla. Entonces, no importa, de cada una de estas cosas que hablamos se trata de una persona que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene historia, que se trata de alguien que nosotros o alguno de nosotros va a conocer y que va a lamentar, va a lamentar que le pase algo. Entonces, en ese punto es que uno dice... Por eso, yo te digo la verdad, este... O sea, eso es lo que... Yo creo que... Y abriendo un poco el panorama y tratando de cerrar la nota, ¿no? Yo la verdad, aprendo de la televisión y no le creo más a nadie. Le creo a la... Entre mirar... Entre mirar la realidad del televisor y la realidad de mi ventana, elijo la realidad de mi ventana. Porque en mi ventana yo veo mis sobrinos, mis cuñados, mis hijos. Veo... La verdad, veo mi realidad y no necesito que vengan a mentirme o a tratar de contarme una verdad media. Por eso, la pregunta sería muy directa. Yo hoy, Antonio Rico, que ayer cumplió 70 años, 21 de marzo, este... ¿Sigue usando el barbijo? ¿Qué le dice a sus hijos, a sus nietos? ¿Que usen el barbijo? ¿Que lo usen un tiempo más? Bueno, yo te diría que sí, que hay que seguirlo usando, porque además ahora, con el hecho este que estabas mencionando vos, de los fríos y que se adelantaron los fríos, que empezó, entonces ya ahora a circular la influenza. Entonces ahora empezó a circular la influenza, la H3N2, y recordemos que la influenza también es una... que es la gripe, ¿no? La influenza es el virus de la gripe, por la entonomácia. Y que la gripe a las personas de riesgo también les puede ocasionar una enfermedad grave y también puede ocasionarles la muerte. y que nosotros en este momento estamos un poquito atrás con la cuestión de la vacuna. Se habla como para 25 de abril, por ahí, ¿no? Claro. Entonces, el barbijo en este caso es tan importante para esta infección de transmisión por vía aérea, como la gripe de la influenza, el coronavirus y cualquier otra infección de transmisión por vía aérea que nosotros podríamos estar teniendo, porque vamos a la... por ejemplo, vamos a la escuela a llevar a los chicos, vamos y nos quedamos charlando con los padres, con los otros papás, con la maestra, nos subimos al bondi, vamos al kiosco, etcétera, y después vamos a casa y vemos al abuelo, al tío, al otro que tiene POP, al otro que tiene la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, y entonces le podemos transmitir estas infecciones. Entonces, con respecto a el coronavirus, sigue habiendo circulación comunitaria, el hecho, fijate vos, de que se sacó los barbijos en la ciudad de Buenos Aires y se adelantó el comienzo de clases, si volvemos a hacer el famoso mapita que siempre les decimos, ustedes pongan los casos que tenemos por los días y vayan poniendo eventos que hayan sucedido y ustedes van a ver que a los 15 días los casos empezaron a ocurrir. ¿Van a aumentar o empezaron a bajar? obviamente que ha ocupado las camas de terapia, etcétera, etcétera, por lo que estamos hablando. Pero... La última pregunta, porque estamos para la televisión. cuando nos vacunamos, teníamos que esperar contra el COVID, teníamos que esperar dos o tres semanas para que realmente generara la cantidad de anticuerpos y uno poder ya tener la defensa. Para la gripe, ¿también hay un tiempito entre la vacuna y la defensa? Claro, porque es la forma que reacciona el sistema inmune. O sea, el sistema inmunológico tiene un tiempo, digamos, para... Es como si vos tenés... Y siempre es de la misma manera. O sea, por ahí, si conoce, justamente, la segunda vez que reconoce, porque para eso das la vacuna, para que la próxima vez que te vea contra lo que vos vacunaste, va a tardar muchos menos días porque ya tiene la información. Pero la primera vez, la elaboración, digamos, de la respuesta va a llevar por lo menos siete días para empezar a elaborar la respuesta. O sea, a que salga la respuesta. El comienzo de la respuesta empieza en el mismo momento que se inocula. ¿Está bien? Doctora... Porque por ahí, cuando nosotros empezamos a vacunar, ¿se acuerdan qué tipo era? No, no, no. Solo nos vacunamos para el COVID. No hagan ninguna otra cosa. Bueno, por ahí ahora, y eso ya decimos, bueno, no hace falta, ya teniendo varias dosis, podemos vacunarnos y a los pocos días vacunarnos para la gripe. Eso, en ese punto, ya, este, no, no, no es tan importante, digamos, separar la vacuna para el SARS-CoV-2 y la de la gripe. ¿Sí? Doctora Gabriela Pidovano, gracias como siempre, un cariño inmenso, un abrazo.